¡Hola Antti! ¿Todo bien? Todo tranqui, acá, manda una chelita, salud. ¡Qué maestro, Corona! Pasé un amigo y me trajo un zig-pack de esto de regalo, así que... ¡Qué jugador! Eso es un regalo, viejo. Eso es un amigo. Nosotros somos un canal dedicado a la guitarra, hemos hecho notas con todo tipo de guitarristas, y la verdad que nos gusta y nos intriga mucho hablar con vos y con un género al que no habíamos visitado. Nada nerd, ¿no? Lo que tenga ganas de contar. Un género que no te va a dar demasiada magia con los efectos ni con pedales, olvídate. Vamos a empezar, si te parece, por el inicio así, tu relación con la guitarra, si empezaste de chico o grande. Yo tocaba el bajo antes. Yo empecé a tocar la guitarra en dos minutos. No, no sabía nada. ¿Ustedes son mellizos o no? No, somos amigos, pero... Lo vi parecido, perdón, perdón, perdón. Yo tocaba el bajo antes. Me gustaba mucho tocar el bajo y me propusieron los pibes... Bueno, el indio se fue y que se iba el indio y que... Sí, yo los conocía a ellos. Que si tenía ganas de tocar la guitarra y me puse a tocar la viola, me enamoré de la guitarra. Me enamoré. Ya el bajo casi ni lo toco y mirá que me gustaba un montón también, pero... Me gusta, pero no... No, la guitarra es mágica, boludo. Mágica. Qué grande. Y aprendí con ellos. Bueno, lo poco que sé lo aprendí durante... Bueno, ya son como 22 años, 23, algo así, que estoy tocando con ellos. Me enseñaron algunas cosas más, pero no se pueden decir. Y cuando pasaste a la guitarra, ya para tocar con ellos, tuviste que comprarte algo o con qué empezaste a tocar. Estuve un tiempo... Yo era... 22 años tenía, boludo. Era un huachito, había que vivía con mi madre. No, no vivía con mi madre. Mentira, pero... Pero nada, no tenía un mango. No laburaba, no sé. Y bueno, me prestó un amigo mío, Ariel Feder, Ariel Feder, el dueño del estudio del Parral, que en esa época no estaba ni el estudio. Era la Sara Sabasto, las viejas y queridas Sara Sabasto. Me prestó una Les Paul del 79, boludo, era el Fuego. Su guitarra, él me dijo, loco, tomá, llévate la de gira, todo bien. Usála, usála hasta que te pueda comprar algo. Así que arranqué, arranqué con la vara súper alta. Más puroquera que esa guitarra no creo que haya en el mundo, en el planeta. Y después, bueno, cuando grabo el primer disco me pude comprar una Flying B, que es mi guitarra. La Flecha, la tengo ahora en el Luthier, boludo. Porque se me partió un par de veces, me caí, viste, tocando. Pero esa es la viola, exacto. Qué linda que es. Está en el Doctor, está en el Doctor. Pero sí, compré esa viola y me acompañó justamente este pibe, Ariel, mi amigo. Porque yo tampoco entiendo mucho. Yo sé dónde quiero poner los dedos y nada, hay algún arreglito, tampoco me paso. Y decía, no sabía, no entendía. No sabía de guitarras, aparte. Y me dijo, comprate esta, comprate esta. Y yo decía, no, es muy farolera, le decía. Es muy farolera. Y después mirá el farol que terminé siendo yo, ¿no? Sos un maestro. Siempre que hablamos de esto, el chabón me dice lo mismo. ¿Te acordás que vos no querías porque era farolera? Farolera no, farolera. Y bueno, me enamoré de esa guitarra. Hace rato que no la puedo sacar a tocar porque tiene unos problemas, pero está en el doctor y ojalá vuelva pronto. Y a nivel así, ¿equipos? JCM o bueno, el 51 o 50, me parece que está muy bueno. Ese es el que uso para grabar, uso ese. Me pido uno prestado o lo consigo, lo alquilo, no sé. Pero me gusta usar ese para grabar. Para el vivo tengo mi camioneta ahí, mi JCM, que es un fierro, boludo. Ese equipo para girar, no creo que haya otro que se la banque así, definitivamente. ¿Y usás algo de pedales o vas directo con el equipo derecho viejo? No, no, derecho el equipo. En vivo por ahí, viste que era aburridísimo llamarme amigo. Ya te dije dos guitarras, un equipo y listo, ya está. Bueno chicos, nos vemos, nos vemos, suerte. No, uso, no, no, en vivo no uso nada. Y para grabar a veces un pedalito ahí, un... Ni me sale el nombre, porque mirá, soy de madera. Bueno, un pedal, una naranjita. Pero no, no es distorsión, no es distorsión. No me acuerdo. Un facel. Ah, mirá. Eso, a veces para los solos o algunas guitarras de base también. Es lo único que uso. Ponen un poquito de delay, pero ya eso con la compu, viste, o con la mesa. Fantasía. Sí, sí, porque el disco está bueno que tenga vuelo, claro. El vivo, me parece que lo que tiene... El vivo de dos minutos, ¿no? Lo que tiene que tener es las tetas paradas. Eso, los pesones en punta. Esa es la situación. Saliendo para otro lado, pero me interesa mucho cómo eligieron los temas del último disco. Es excelente la selección de temas. Ah, ¿te gustó? Sí, a mí también me gusta mucho. Me hubieran gustado un par más de temas. Hubiera estado bueno, pero es difícil. No por nada. Si no, no, los pibes ya en una posta sucede eso, se cansan y... A mí me encanta estar en el estudio. A todos igual, ¿eh? Pero... Pero siete temas, boludo. Me volví loco. ¿Siete? ¿Por qué no hacemos ocho? Es un video, boludo. Cuatro de cada lado. No, no, no queremos más. No queremos más. No vamos. Pero bueno, la selección... No, la selección puede... Cada uno llevó un tema. O sea, no. Era una lista de dos temas cada uno, ponele. Y bueno, quedaron siete. Quedaron siete, pero no se bancaron los tres. Los tres que faltaban no querían más. No sé, qué sé yo. ¿Cuáles elegiste dos? Yo elegí el de Calamaro, y qué más había elegido quedó ese nomás de mi elección. Había elegido algo más, pero no me acuerdo. No tiene nada que ver... Me parece que uno de Queen, uno de Queen creo que había elegido. Eso, que me interesa viendo que no tiene nada que ver un tema con el otro, es que escuchas vos, comúnmente. Escucho... Sí, punk rock escucho, pero no tanto. Me copa Albert Plata mucho, extremo duro. Pero Albert Plata, en esta época de mierda, Albert Plata, algunas cosas gitanitas. Esa jugada más guitarrera española y eso. Qué linda. Después de todo, ¿no? Tengo un hijo de dos años y medio, así que escucho Manuelita a siete manos. Ah, tengo unos vinilos viejos, así con canciones que están buenas. Bueno, Mariana de Aguayo, esa jugada. Y después también la porquería que le meten a los nenes, ¿no? Bartolito, hay un gallo Bartolito, no sé. Eso se escucha mucho acá en casa últimamente. El gallo Bartolito. El gallo Bartolito. Chequealo después. Chequealo. Me imaginé el próximo disco de dos minutos para niños. Punk para niños. Sí, podría ser, ¿eh? Es que yo lo pensé, lo pensé en pareja. No sé si de dos minutos, pensé por ahí hacerlo, ¿viste? Grabarlo con una compu, canciones. Tengo una versión de la Gina Truleka, más para adultos, que la grabé. Se me ocurrió una vez cuando empezaba toda esta mierda, verano todavía. La grabé ahí, la subía al Instagram. Mi vecina Moe Merca se llama. La métrica está perfecta, excelente. No, todo mal, así salía solo. Salía solo, además creo que ni siquiera hice un manuscrito desde la letra. Así, pum. Poné play. Poné. Y bueno. La recomiendo, se la recomiendo. Chequealo. Eso y el gallo Bartolito. Ya te tiréo. Yo voy anotando. Qué gran nota. Hace un tiempo hicimos una nota con Pablo Mandelo de Masacre. Y decía que él trataba de tocar cosas así con estética más punk, pero que no le salía esa cosa que, viste, del género que tienen los guitarristas punks, que no es fácil de reproducir para alguien que toca otro género. ¿Cómo es esa situación? Por más que vos la veas absolutamente natural y es lo que te sale, pero tocan todo para abajo. La púa... Yo no, yo no, yo no. Hay canciones que van a las chapas que el machaque obviamente para abajo no puede ir. Pero, no sé, le doy una situación hardcore, no heavy metal, pero medio hardcore, qué sé yo. Sí, bueno, eso le pasa a nosotros también, que yo no puedo tocar lo que toca. No se me ocurre. Michael de Capanga, ¿verdad? Mi amigo personal. No puedo tocar lo que toca él. Lo intento. A veces me invitan y me hago el que toco, qué sé yo. Pero, sin embargo, sí, Miguel puede tocar lo que toca. De hecho, tengo una banda con él, los putos. Yo que sé, nos pasa todo. Yo que sé, no sé. Igual, Masacre tiene una cuestión. Lo que pasa es que tiene mucho efecto. Tiene una cuestión bastante fuerte. No sé, yo no toco para abajo. Toco para abajo algunas canciones y otras no, no sé. No me considero pan tampoco. Me considero... Oh, un boludo, por ahí. Son su maestro. Escuchate. Estoy remando porque si nos quedamos hablando de efecto, boludo, nos quedamos de hambre. No, pero no... No es solo... Y se terminó con el efecto Facer. Podemos hablar de música también, ¿eh? De hecho, te voy a preguntar por la composición. Cuando armás una canción, ¿desde dónde la armás? ¿La armás desde la criolla? ¿La criolla no te gusta? ¿La armás desde la eléctrica? ¿Cómo sale una canción? La armo en la cabeza casi siempre. Casi siempre en la cabeza, caminando. Armo la melodía y le voy metiendo letras así, típicas de falopero, ¿viste? Me pongo a caminar, lo digo en serio. Y la voy armando, frase por frase, con una melodía. Y después, cuando llego a mi casa, la traspaso a... Sí, criolla, me encanta la criolla, me encanta el bajo para componer también. Y después, cuando esa canción la empiezan a detallar, ¿cómo se reparten en la burra ahí, con el otro guitarrista, con Pedro? No, y ahora somos tres, boludo. Ahora volvió el indio. Ah, volvió el indio, ¿no? Claro. Así, así, todo mal. Tres guitarras pifiando, es hermoso. Es dos minutos. Es dos minutos. Es dos minutos. Es dos minutos. Es hermoso. Es hermoso. No, llega a la sala, el tema llega a la sala y ya, y ahí fluye todo, fluye todo. No, acá, lo que se le ocurra, el que se le ocurra, por más que, si la canción es mía, Pedro puede agarrar y meter lo que... Obviamente, boludo, cualquiera puede agarrar y meter lo que quiera. Es, bueno, la magia de la sala, boludo. Vos sabés. Ese momento en el que empezás a llevar temas nuevos es mágico, boludo. Como empieza a fluir todo y te vas súper alegre, boludo. Todos los días y después, cuando vas al estudio, después ya el disco te hincha las pelotas. Pero esos momentos son los que más me gustan de esta profesión, sin duda. Es como un peso tener la cantidad de hits que tienen. Cuando componés pensás en que, no sé, como... Me parece difícil cuando salen a tocar en vivo cómo hacer lugar para temas nuevos, teniendo tantos temas que, nada, que los van a venir a escuchar. Es difícil. Es difícil y, aparte, porque la gente, la mayoría de la gente, igual eso, me chupa huevo. Bueno, no es que me chupa huevo, pero la mayoría de la gente quiere ir y quiere escuchar. Vos le tocás el primer disco, vos subís, tocás el primer disco y te vas y se van felices. Le das algo medio complicado, por eso los discos nuevos no se tocan tanto. La verdad, discos nuevos no, me refiero a, ya como cuatro discos para atrás, hay canciones que no se tocan. No me gusta, me encantaría que sea al revés, pero bueno. No, la lista es ahí, sí, se va variando, pero no mucho. La verdad es que, si vos no tocás ya no sos igual, te van a colgar. Obviamente, sí. Si no tocás piñabán, te van a colgar. Es así. Qué bueno. Es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. La gente te ama, te tira flores. Me intriga cómo es, llegan a una ciudad, así se bajan del micro. ¿Cómo es una prueba de sonido de dos minutos? No, no pruebas de sonido de dos minutos. Arman los plomos y ustedes llegan. Solamente, muy, muy, muy esporádicamente, en festivales grandes y esos, a veces, no sé, pero, te hablo, no sé, del Vive Latino en México. Ahí, por ahí, porque vos no viajás, a veces no viajamos, no podemos viajar con el sonidista por un problema obvio del dinero. Claro. Entonces, te ponen un sonidista ahí y un monitorista ahí y, viste, y después salir haciendo, sonando como no querés. Por eso, hay que viajar con el sonidista, siempre, boludo. O sea, asistente, afinamos nosotros. Se nos corta una cuerda, voy y la cambio yo y sigan tocando. Por eso pusimos un violero más, porque se corta mucha cuerda. Se va uno del escenario ni se nota, ¿entendés? No, el sonidista es imprescindible, boludo. Tiene que estar porque sabe cómo querés las cosas. Vos estás tranquilo porque sabés que afuera está sonando como vos o nada. Eso, me parece que hasta puede faltar un músico, pero un sonidista no. Y cuando hicieron el luna… Hagamos indio, hagamos indio, la próxima vez que haya lugar para solo uno, indio no vas a ir. Para ir al monstruo. Cuando hicieron el luna, ¿ahí metiste producción extra, te enroscaste? ¿Era una situación diferente o lo tomaste como un show más? No, 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 no. Me debordó la alegría, la emoción, la verdad. Aparte de eso, justo para ese día, me vinieron a ver dos tías mías que no veía hacía 32 años, las que quería mucho y las veía todo el día. 32 años sin verlas y me cayeron ahí. Y empecé a beber champagne, me hice el juance al toque. Champagne, 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 no sé cuánto estuve de champagne y subí de lojete. Hablé un montón de más. Justo estamos ahora revisando ese material para ver si hacemos algo con eso y no paraba de decir, idioteese, igual lo voy a trackear todo, ningún seguido, chabón, posta. Ya en un tiro nos peleábamos con mosca de arriba del escenario. Vale, contate un chiste, me decía el boludo. Nos peleamos, nos peleamos. Nos adoramos todos, los seis, ¿no? Pero también se generan a veces cosas, ¿viste? Fuertes. Yo estaba descontrolado, no sé cuánto estuve. No sé, 10 tubos de champagne, boludo. Y me subí a tocar. Me puse una bollera y me subí a tocar. Estaba... Esa, boludo, no, olvidate. Sí, me peñé con un par de personas del público, ¿no? No, no. Así estaba... Intratable. Pero muy feliz. No, no, la emoción fue... Fue como la primera vez que toqué en obras. ¿Viste? El lugar donde uno fue a ver tantas bandas y lo veía... Lo veías como algo que no iba a pasar nunca. Bueno, más depende cuando toqué. La primera vez que toqué en obras, esa sí la flasheé, en serio. Estaba asustado, emocionado. Era estar tocando en el mismo escenario donde vi a Ramón, donde vi a Sexpito, donde vi a Toido, donde vi... Tanta banda, ¿no? Chili Pepper, boludo. Era hasta de arriba. Después el Luna fue más de viejo, ¿no? Me pasó más de viejo. No es que me pasó por al lado. Lo sentí, por supuesto. Estuve muy emocionado, ¿verdad? Aparte no fue bien. Está bueno. El video está bueno. Ojalá que podamos hacer algo con eso porque está divertido. Las partes que yo no hablo. Cuando yo hablo es un embolo, boludo. Posta, porque encima digo cualquier cosa, boludo. Cualquier cosa, te lo juro. Me da vergüenza ajena. Cada vez que lo estoy chequeando ahí con los pibes para armar algo copado y no, vergüenza. Vergüenza ajena no, vergüenza propia, así mal. No sé qué va a ser. La emoción, hay que también estar ahí. Bueno, pero se puede editar. La tecnología permite... Sí, no, lo trajeo. One, two, three, four. One, two, three, four. Se acaba listo. One, two, three, four. Se acaba listo. Ponerle alguna otra gilada debe servirte. Por favor, claro. Pocas, no. Está... Diez tubos de champán, con lo que querés. ¿Qué onda con mega escenario? Vos decías, vive latino. Esas experiencias. Porque ustedes comúnmente tocan... El entorno en el que tocan es otro. Es con el público muy cerca. Es otro tipo de show. Tener a la gente cerca, eso hace que lo planteen distinto o sale. No, nos encanta, nos encanta, nos encanta. Los festivales, bueno, ¿a quién no, boludo? A mí me encanta ir a festivales de público. Imaginate la tocata. No, 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 nos gusta mucho. La pasamos muy bien, nos la pasamos... Bueno, con dos minutos se la pasa bien siempre, boludo. Somos muy... No, somos un gran equipo, de verdad. No, más allá de la falopa y lo que se te ocurra. Somos un gran equipo, somos gente que nos se quiere un montón. Siempre somos nosotros, no nos importa lo demás. Es bueno. Sabemos cómo reaccionar cada... Bueno, a veces nos peleamos entre nosotros, pero... Casi nunca, la verdad. Es una familia... Está re trillada la jugada, ¿no? Pero... Pero... Sí, dos minutos es una de re flía. Mal. Me busco una birra, ¿me bancás? Por favor, sí, querido. Gracias. La mejor nota del mundo. Luis Taylor, salud. Última. Última coronita. ¡Oh! ¡Qué triste! Igual tengo una batuera, igual. Ah, bueno. Che, a mí me interesa saber un poco de la... O sea, son una banda que gira una bocha. Situación gira, ¿es desgastante? ¿Es vacaciones? ¿Es divertido? ¿Qué sucede ahí? Y depende. Tiene varias etapas la situación, ¿no? La gira depende de lo que dure la gira. Pero tiene varias etapas. También depende de dónde caes. Viste, hay tantos productos fantasma que hay veces que caes en lugares que... Que entendés que encima te querés ir a tu casa. Hace, no sé, dos semanas que estás de gira. Y caes en un lugar que es una fantameada. Es la concha de México. ¿Entendés? Y ya te explota. Hay un momento en el que querés volver. Pero siempre, ¿no? Nos divertimos mucho, la verdad. Y es la primera vez que dos minutos... En toda su historia, es la primera vez que para. Que para tanto tiempo, boludo. Nunca, nunca paró. En realidad nunca paró, pero me refiero a que podés estar un mes sin tocar, ponele. Pero tanto tiempo como ahora, nunca pasó. Nunca pasó. Así que estamos mordiendo la botellita. Y lugares que te acuerdes, épicos o desastrosos. ¿Hay situaciones específicas? ¿Alguna anécdota del lugar? ¿Esto fue de lo peor que nos pasó o de lo mejor que nos pasó? Y de lo peor, no sé, ¿te puedo contar? Tengo un montón. Te puedo contar la última que nos pasó. Justamente. Me estaba pensando en eso cuando te contaba lo de la concha de México. No me acuerdo cuál era la ciudad. Pero venía bastante bien la gira. Venía bastante bien. O sea, la mitad de la gira era en avión, las ciudades fuertes que tiene dos minutos. Entonces estaba todo súper. La segunda parte era todo en combi, boludo. Todo en combi y ciudades donde por ahí había algunas que no habíamos ido nunca. Y otras que sabíamos que no iba bien. Pero no sé, bueno, el promotor armó toda una cosa... La segunda parte fue terrible. En combi, en combi a todos lados. Y encima la distancia era gigante. Entonces era terminar de tocar y ibas al hotel y dormías dos horas y a la combi de nuevo. Y no sé, fuimos a un lugar que no me acuerdo el nombre. Y que el lugar quedaba enfrente del hotel, ¿no? Bueno, llegamos como dos horas antes de tocar, ponele. Todo roto. Todo roto de dos semanas, girado, pim, pum. Bueno, crucemos. Bueno, vamos, dale. Llegamos al lugar y era, ponele, 600 personas, no sé cuánto. 600 personas, un lugar así hasta la pija. Y teníamos que pasar con los instrumentos por al lado de todo. Y todos le vendían la botella a Caguama. Le dicen allá, la botella de litro de vidrio. Así, todo con vidrio. Y encima estábamos medio como tarde. No sé qué pasaba, pero no había mucha onda. No había mucha onda. Y estábamos con las cosas así, ¡eh! Bueno, imaginate hasta que llegamos al escenario. 400 fotos, eh, tomate a entrar con mi birra, eh, sacate una foto con mi hijo, bla, bla. Llegamos al escenario y había, ponele, faltaba un equipo de guitarra. Ah, bien. Faltaba un equipo de guitarra, había un solo micrófono pegado con cinta Scott. Y quedamos así. Y encima la gente que se, como, había un montón de gente arriba del escenario. También era una goma. Así, pum, pum. Tocamos y nos dicen, listo, no pueden tocar más. Porque tocamos 12 temas. No pueden tocar más. ¿Cómo que no, boludo? ¿Me estás cargando? No, 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 porque me clausuran, que no sé qué. No pueden tocar más, no pueden tocar más. ¿Y cómo me voy acá? Había que atravesar a toda la gente. ¿Cómo salgo de acá? La gente empezó el culero. Y luego, escuchamos los botellazos que... Y nos pusimos todos atrás de las batas, ¿viste? Así, nos sentamos atrás de las batas hasta que salgan la gente. Y el chabón nos sacaba la gente. No podía tocar más la banda, pero se podía seguir quedando ahí chupando. Ah, claro. Le seguía vendiendo copete. Le seguía vendiendo copete y la gente se ponía cada vez más chiflada, boludo. No, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No sé qué. Y viene uno que estaba ahí y le dice a Monti, eh, agarra el micrófono y le dice, agarra el micrófono y le dice, uno más, loco, que toquen uno más, que toquen uno más. Hubo uno que era de la organización encima. Era el que nos había llevado en la camioneta. No sé si era la organización, el fletero, por el extra. Era el de la combi que estaba arriba del escenario con el micrófono. Tranquilo. Y me estaban diciendo, eh, que toque, que toque, que toque. Y Monti le dice, sos boludo el batero, ¿no? Y sos boludo, loco, si me está diciendo que sí, que no, que no. Y el chabón agarra y le mete un cachetazo a Monti. Así, boom. Y se empezaron a agarrar la piña arriba del escenario, la gente más chiflada. Todavía, eh, culero, toque, forro, no quieren tocar. No me acuerdo cómo salimos de ahí, boludo, pero... Qué feliz. Te juro que no me acuerdo, boludo, pero... No habrá sido fácil y seguro. No, 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 es complicado. Ahí está ahí. Hay un montón de esas cosas, boludo. Son un montón de años también, ¿viste? Hay un montón de esas cosas. Hubo épocas más hippies. En las que, ¿no? Embarcaba con una gira que no sabíamos ni nada. Ni nada, ni lo que iba a pasar. Y vos llegabas y... Y, viste, terminabas comiendo pan. O durmiendo en las estaciones. Y no te digo, hace mucho, ¿eh? Tampoco hace tanto. Tampoco hace tanto, boludo. Experiencias que después te cagas de risa. ¿Y qué canciones tenés así que te hacen... Supongo que te gustan todas, pero digo, ¿Qué momento que viene el show esperás, ansioso, digamos que? Felicidad total. A mí me gusta... Hay una canción que se llama Mala suerte que me gusta mucho. Que disfruto mucho tocándola. Hay bastantes. Pero bueno, cuando sabés que viene Ya No Sos Igual es como terminando una peli, ¿no? Porque la gente se pone del orto. En todos los lugares donde toqué, vi cosas con esa canción, vi cosas que me emocionan a pleno. Las tetas paradas. Es una canción que la situación la maneja la gente. Vos estás despectado. Ahí es donde se da vuelta la situación para mí. Igual todo el tiempo, ¿no? La gente maneja los shows. Pero en ese momento sí que se da vuelta la cosa y vos estás mirando el espectáculo. Es al revés. ¡Qué lindo! ¡Ah! Tiré una copadísima, ¿eh? Sí, sí. Me emocioné. Tiré una copadísima, qué bueno. Me emocioné yo mismo. La tetas paradas. ¿Te imaginabas esta situación de viaje por el mundo recibiendo afecto? Es una locura, ¿no? México. Siempre uno, cualquier persona que toque el instrumento o que arme una banda, tiene expectativas cuando es adolescente de soñar la de Slash, ¿viste? No te voy a decir que esta es la de Slash porque no se acerca ni un centímetro, pero así. Obviamente yo flasheé como todo lo que tenemos en la banda o tocamos algo. En algún momento flasheamos para eso alarma, más allá del cariño hacia la música. No, no hay que ser hipócrita. Uno la flashea, la de, ¿entendés? La de Spinal Tap. ¿Qué es Spinal Tap? Muy contento, muy feliz. Me dio mucha, mucha, mucha alegría, mucha felicidad. Tenta, pará. Pará, voy a concierto. Me voy a concierto a robar. Sí, sí, sí. Me gustaría, para ir cerrando, no sé si... No, pero acá no, romperte los huevos. Más que un concierto de dos minutos, te diste cuenta, ¿no? ¿Cómo? Ya duramos más que un concierto de dos minutos. Sí, sí. Y el de ahí, de la ciudad esa que te dije, son como tres conciertos. ¿Cuántos pedales que tenés atrás? ¿Hacés pedales o qué? Hago pedales. ¿En serio? Sí. No es tan interesante como tocar. ¿Me podrías hacer un phaser? Sí, dale. ¿Sí? ¿Te copás? Sí, obviamente, me encantaría. Qué bueno, me encantaría. Después te escribo y te hago un phaser. Sería un placer. Me voy a... Pero acordate vos que phaser, porque yo ni me acordaba el efecto que usaba. Acordate vos lo que te pedí. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Acordate vos? Sí, bueno. ¿Viste lo que tardé, boludo? Lo que tardé, sí, uso una naranjita. ¿Hay guitarristas del género así que te gusten? ¿Vos queriste a los Ramones, por ejemplo? ¿Gente de la que hayas aprendido que te gusten? Sí, bueno, por supuesto. Por supuesto. Bueno, yo leí a Ramones. La muñeca de ese pibe. Increíble. No me cae muy bien su historia y su forma de actuar, sinceramente, pero obviamente se puede separar el talento de la idiote. Sí, claro. Claro, Johnny Ramones o Steve Jones. Steve Jones me parece increíble. Creo que más por ese lado que por Johnny Ramones. Johnny Ramones, lo respeto, me encanta, pero creo que voy más por ese lado de la Gibson. La Gibson machacando no tiene, no tiene, no le empata nadie. La Gibson machacando, una Les Paul con un Marshall, nos vemos. Acá estás con una Les Paul. No. Ah, no, la SG. Esa es la SG, sí. Claro. Sí, bueno, tengo cuatro guitarras. Tengo esa, esa que me encanta, esa es la Les Paul. Ahí está. Esa me la regaló Gibson, boludo, ¿te la podés creer? No. Sí, me regaló dos guitarras, boludo, Gibson, Gibson, el Latinoamérica, no. Bueno, en realidad el chabón que maneja Gibson en Latinoamérica. Sí, le quemé el gorro, le quemé el gorro y me mandó primero una, una Wildcat, la Epiphone Wildcat, la que es de Hueca. En realidad me dijo, sí, bueno, sí, te la tengo que dar. Bueno, en México, Monty, el batero que está ahí, se había ido de gira con otra banda por allá, por México y me hizo pasar por un, o sea, me dijo que él pase por un lugar a buscar una viola. Yo le había pedido una Gibson 335, la que es Hueca, pero la Gibson, la grande. El chabón me dijo, no, y me llama Monty y me dice, che, mañana me tengo que volver y esto, están por cerrar. Me dicen que me dan esta. Era una casa de música donde Gibson le baja viola. Me dicen que me dan esta. Lo llamo al chabón, no me contestaba. Le digo, bueno, agárrala, boludo. Bueno, no estaba tan buena, no me servía, viste, chiflaba por todo el agua que la enchufaba por la caja, viste, y entonces, el chabón me llama, yo lo llamé para agradecer, le digo, che, gracias por la viola, no sé qué, y me dice, no, re enojado. No, 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 esto está mal, esto está mal, no, no, yo te tengo que dar una guitarra y me mandó esa de Spall divina que es mi guitarra uno en este momento, así que, bien, ahí, me cayó dos guitarras del cielo, bueno, la otra la vendí después, pero, la vendí para comprar otra, la vendí para comprar otra, pero sí, es mi guitarra, esa marca es mi guitarra, es mi guitarra de predilecto, no me gusta la Fender ni en pedo, me gusta la tele por ahí, la tele me gusta, pero no, no, la Stratocaster la odio, la odio casi, casi que la odio. Osta, aparte, cuando machacás, se te baja, no sé, me parece que yo, que pongo el dedo así, y se me baja el volumen, y cuando empiezo a machacar, bajo el volumen, se va, no, no me gusta. La odio. Mi respeto es a Hendrix, pero, prefiero cuando usaba la Flyme B, por supuesto. ¿La SG la tenés todavía? ¿Está en funcionamiento? Sí, tengo la Les Paul, la SG, la Flyme B, que, bueno, estoy tratando de, de recuperarla, esa, y tengo una de, de un luthier de La Plata, ay, no me acuerdo ahora el nombre, de, 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 guitarra pardo. Ah, sabe todo de mí, Me hizo una, va, me hizo, ya la tenía hecha, una, con el cuerpo, de, la Firebird, y se llama, Fire, Firecaster, Castor, y acá, el, el día pasado, el clavijero, es, como la, como la Telecaster, o sea, con lo, con la clavija para abajo, como la Firebird, pero con la forma de, y que, salió re buena, loco, sí, eh, así que, tengo esas cuatro violas, estoy equipado, pero tengo muchos pedales, ahora vas a tener, claro, un naranjita, claro, cuando yo te diga naranjita, vos ya sabés lo que es, y en estudios, digamos, estos últimos discos, los graban, como, tienen como una sala, ¿no?, propia, ahí donde pueden, ya, experimentar, no, no, y dos minutos, te dije que dos minutos no se haya, para que van a tener sala, ya pasó un montón de años, tuvimos sala un montón de años, yo vivía adentro de la salita, no en la sala, en la sala completa de casa, sino adentro de la salita, vivía, no, 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 pero tenemos el estudio del Parral, que es donde grabamos los estudios, y es el lugar donde más cómodos nos sentimos, de hecho, a veces armamos ahí, cuando tenemos así algo que armar, nos armamos dentro del estudio, la salita, y de paso, PlayRike, viste. Claro, porque había visto muchos videos de ahí, pensé que era de ustedes, no, ojalá, y estoy agradeciendo a un amigo, me trajo cuatro coronas, salí por eso, imagínate, no, me comen los pidojos, bueno, la verdad que la rompiste, la historia de Gibson, es impresionante, al final sos un triunfador, hijo, sí, sí, claro, siempre lo supe, mamá, ¿cómo te quedó? ¿para tus tías, que te fueron a ver a Luna? Al final sos un triunfador, mi tía, mi tía, mi tía me cagaron en Luna Park, boludo, me arruinaron en Luna Park, que no sepan, toda la gente, cuando se queje de Luna Park, que sepan que fueron mis tías, boludo, bien tuve, debe ser un récord Guinness, eso, no creo, pero, pero, antes de salir a tocar, en un estadio, y en pollera debe ser, algún récord debe ser, me parece que, si no hubiera llevado la pollera, se la sacaba alguien, porque, me iba a ir a pollera a tocar de una, bueno, la rompiste, bolito, impresionante, muchas gracias, gracias por el pedal también, el naranjita, bueno, me la pasé muy bien, boludo, gracias, gracias, igualmente, chau, 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 chau,